Pero está bien, pero en el campeonato que jugar eso En 13 fechas del campeonato Las pelotas de De Los Santos Elguera Y es la marca de Chiqui Que le erró al arco varias veces Y además pelea por Chile Y ahí está Thiago Elguera, el debutante Y además Roche tuvo una muy buena jornada Acá viene el panameño, Quintero No la pudo aguantar Digo esto en lo cual habla de lo que decía reciba nacional Elguera Sale la contra Qué buen equipo de Elguera Hace el panameño Otra vez El chico Elguera con terreno, con espacio Elguera Levanta De Los Santos La busca de Schiapacase Por Chile Después la descargó mal el panameño No ha entrado preciso Quintero También el panameño Quintero Sí Quintero Del arquero presionado, claro Por... Muy exigido No era, claro Sí Elguera De acuerdo con que le den muchos minutos Porque tiene que llegar al nivel de él La pelota es de Lozano Y ahora de Elguera No Guera Qué bien, escapó Elguera Soltó la pelota a un costado para... Ganó Aníbal Hernández Elguera Falta de Aníbal Hernández Compartido, pero lo es Él viene atrás El Choco Él viene atrás A mí me encanta que el... ... ...